¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer losas de bambú. Esto ya es posible gracias a nuevas actualizaciones en las cuales ya se puede hacer esta opción sin mayor inconveniente y sin mayor problema. Primero que nada lo que vas a necesitar es conseguir lo que son estos troncos que se llaman madera de bambú. Si no sabes cómo conseguir esta madera yo te voy a dejar un link en la descripción de este video. Para que tú puedas conseguir la madera sin ningún inconveniente ¿sale? Una vez hecho eso lo siguiente que tú vas a hacer es venir a una mesa de crafteo para que para hacer lo siguiente. Vas a necesitar ponerlos de esta manera y así vas a obtener con la madera de bambú vas a obtener losas de bambú. Por tres maderas vas a obtener seis losas. Las losas se ven de esta forma, de esta forma así. Así es como se ven las losas. Mira, sí, eso sería todo este video. Cualquier día que tengas, no las saber en comentarios. Yo te responderé a la brevedad posible. Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video. ¿Para qué? Para que no te pierdas ninguno de mis contenidos. Y si te gusta el video, pues si te gusta contenido Minecraft, suscríbete. Yo estaré subiendo contenido Minecraft. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!